¿Café negro? ¿Y qué es de azúcar? Oye, en Corchevota, esta tarjetita en el piso, ¿quién es? Susana Vasconcelo Eh, 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 ¿pa' dónde va usted, señorita? Eh, mami, te hubiera... No, no, tengo que nada, tenés que explicarme dónde pasaste la noche ¿Ah? Te estoy haciendo una pregunta, tu cama impecable, la de tu prima impecable Quiero saber dónde crees que pasaste la noche Jacinta, buenos días No sé si tan bueno ¿Cómo? La gobo que está esperando mi mamá es tuya, ¿verdad? Necesito que retomemos nuestros planes de matrimonio ¿Qué? Exactamente eso Yo... Necesito estar seguro que si me pasa algo, tú te puedes hacer cargo de todo Así que, por favor, dime ¿Cómo podemos seguir? Caco, no... No... ¿No qué? No Yo no me voy a casar contigo Como? No Yo no 3 2 3 2 3 4 2 6 5 6 7 6 6 6 7 6